¿Cómo te conviertes en un hombre? Desde hace mucho tiempo, las diferentes culturas del mundo han creído que no solo ocurre con la edad, sino que es necesario seguir ciertos pasos y últimamente el tema se ha vuelto aún más controvertido debido a la creciente preocupación por la masculinidad tóxica. Por eso, en este video, usaré a Cobra Kai para repasar lo que para mí son las cuatro etapas que los hombres atraviesan para llegar, entre comillas, a convertirse en hombres. Y hablaré sobre los errores que se cometen y lo que tú puedes hacer para pasar a la siguiente fase de crecimiento. Y por si te interesa, algunas de las lecciones pueden adaptarse y servir para las mujeres, pero como el tema central en este video es Cobra Kai, hablaré especialmente sobre la masculinidad. Y recuerden que habrá spoilers de la segunda temporada. La primera etapa para todos es la niñez, y esa es la etapa en la que se encuentran Miguel, Eli y Dimitri, al comienzo de la primera temporada. Son niños raros y en aprietos que no encajan en gran parte porque no cuentan con un buen ejemplo que les enseñe. Creen que nada de lo que le sucede va a cambiar y que la vida de escuela preparatoria es su destino. Dimitri es quien cree en esa idea. Ser atacado por un bravucón es muy común en esa etapa, al igual que no tener una dirección, como es el caso de Robby. Pero lo que cada uno de esos chicos tiene en común es que carecen de buenos ejemplos masculinos. Se sienten atrapados sin un plan para vencer a los bravucones, hacer buenos amigos y superar otras dificultades que son parte de crecer. La adolescencia para ellos significa sufrir y en algunos casos sus madres preocupadas tratan de intervenir para protegerlos, pero eso solo empeora las cosas porque refuerza la idea de que los niños no pueden cuidarse a sí mismos. Y que estos niños sientan que no hay otro camino es parte de la vida hasta que entran en la segunda etapa en la cual aparece el mentor y el niño se convierte en un ávido aprendiz. El mentor en este caso puede ser un libro, una persona o un estilo de vida, sea cual fuere. Se trata del conocimiento y de la guía de un hombre con más experiencia, un hombre que ha encontrado la solución a los problemas que atormentan tu vida. Los consejos de este hombre a veces son complicados y amplían tu zona de confort, pero cuando el niño los pone en práctica todo empieza a salir bien. Por ejemplo, Miguel defiende a sus amigos de un bravucón, protege a una niña y se vuelve uno de los niños más respetados de la escuela, sin mencionar, por supuesto, que termina saliendo con la niña que le gusta. Ellie sigue por un camino similar, pasa de ser un niño del que todos se burlan y se convierte en Hawk, el típico chico malo y confiado a quien nadie molesta y de quien todas las chicas se enamoran. Ese nuevo estilo de vida funciona tan bien que los hombres jóvenes a menudo se vuelven fieles devotos a las nuevas reglas de la masculinidad e intentan convertir a la mayor cantidad posible de sus amigos y suelen creer que su libro o modelo a seguir es perfecto. Y como ese buen ejemplo parece perfecto, cada consejo sobre cómo ser un hombre es tomado como la norma. Y hasta algunos consejos son útiles como ser decidido a la hora de alcanzar tus metas. Pero otros consejos que se toman al pie de la letra pueden ser ridículos. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela primaria, usar slips blancos significaba que todavía no era su nombre y que para hacerlo debías utilizar boxers. Usar su donante marca Axe sin dudas te hacía chévere, pero luego en la preparatoria la norma cambió y ocurrió lo contrario. Ninguna de esas normas fue pasada de generación en generación por hombres exitosos de otras épocas, sino por pegadizas campañas publicitarias que sabían que haríamos lo que fuera por ser más masculinos porque no encontrábamos rumbo. Y en cada caso que se establecieron normas sobre cómo ser hombre, las cumplimos y las reforzamos entre nosotros sin al menos pensar si tenían sentido. Pero el gran problema no son esas normas ridículas, sino que algunas de ellas te lastiman sistemáticamente a ti y a quienes te rodean. Y eso nos lleva a la tercera etapa, que es cuando comienzas a darte cuenta de que seguir ciegamente cada consejo que proviene de tu mentor o de un libro daña tu vida. Y cuando eso sucede, te conviertes en un errante. En esta fase te das cuenta de que tu mentor no es perfecto, sea porque tengan heridas profundas como Chris o Johnny, o entiendas que es un simple mortal con defectos como Daniel Larusso. Y te das cuenta de que no puedes aceptar ciegamente todo lo que te digan y que lo que haya funcionado para una generación en un contexto no necesariamente tiene que funcionar hoy para ti. Y de a poco comienzas a darte cuenta de que no puedes vivir siguiendo un conjunto de reglas que te fueron impuestas y esa etapa da miedo. En la primera temporada se muestra cómo Johnny atraviesa esa fase. Comienza gradualmente cuando piensa que las computadoras te hacen nerd y que no debes usarlas. Pero Johnny cambia de opinión cuando salva su vida financiera gracias a un video viral y revisa el perfil de sus viejos amores en Facebook. Sin embargo, el verdadero quiebre de su camino ocurre cuando su propio hijo es víctima de una mentalidad de ganar sin piedad o a toda costa, que le fue inculcada cuando era un ávido aprendiz. Finalmente, Johnny reconoce que algunas reglas sobre cómo ser hombre están destruyendo las cosas que más le importan en su vida. Miguel atraviesa esta fase en la segunda temporada cuando descubre que Hawk vandalizó el dojo de Miyagi y le robó su medalla de honor. Todo bajo las reglas de conducta impuestas por Cobra Kai. En tu vida diaria te harás cuenta de que estás en esta fase cuando algunos problemas persistan o empeoren incluso cuando actúes como se supone que un hombre debe hacerlo. Y por más incómodo que pueda sentirse romper tus propias reglas y tu estilo de vida, es esencial para tu crecimiento. De lo contrario, terminarás como Chris viviendo según códigos que tuvieron sentido durante un tiempo pero que actualmente te impiden crecer. Y para ayudarte a evitarlo, estos son algunos de los pensamientos sobre la masculinidad que para mí arruinan vidas hoy en día. Primero, creer que la única emoción negativa aceptable es el enojo. Por lo tanto, te enojas furiosamente o te deprimes en secreto en vez de sentir dolor mediante el llanto o pidiendo ayuda. Segundo, creer que tu valor depende de la satisfacción de tu pareja. Por eso los hombres a veces hacen trabajos que detestan, sacrifican amistades o moldean su personalidad solo para ser aceptados por sus parejas. Tercero, creer que tener ciertos intereses te hace menos hombre, ya sea que te gusten los juegos de mesa, la poesía, el baile o cualquier otra actividad que no se considere masculina. Cuarto, creer que ciertas características propias que no elegiste pueden volverte menos hombre, como ser más bajo que los demás o ser gay. Y quinto, poner tu orgullo, tu ego o tu reputación masculina como la prioridad máxima, sabiendo que arruina y sabotea tus metas como lo hace Hawk durante el torneo. Y podría seguir dándote cientos de ejemplos, pero el denominador común es que vale la pena al menos cuestionarse cualquier regla implícita que sigas sobre lo que debes hacer para ser un hombre. Conservarás algunas de ellas, pero otras son remanentes de la preparatoria con consecuencias graves para tu éxito y tu felicidad de hoy. Y eso nos lleva a la cuarta etapa que es el pensador libre. En esta etapa dejas de andar errante y trazas tu propio camino. Has recorrido lo suficiente como para saber que había lecciones valiosas en aquella etapa de aprendiz, pero que necesitas adaptarlas a cada circunstancia de la vida. Aprendiste que las personas te dirán que seas un verdadero hombre para controlarte y manipularte. Y eso se repite en las publicidades que quieren convencerte de que tú puedes comprar la masculinidad con sus productos, pero a diferencia de Johnny, tú aprendiste a ignorarlas. En la cuarta etapa, en vez de intentar probar que eres un hombre o de poner a prueba tu masculinidad, estás seguro de que lo que las otras personas digan o piensen no te definen. Te das cuenta de que las etiquetas de rarito, afeminado, inútil eran más que nada mecanismos de control que solo lograron callar tu voz y manipularte. Y las etiquetas de rudo, varonil y genial te llevaron a hacer ciertas cosas. Todas fueron un mecanismo de control que te hicieron ignorar tus propios intereses. Así que deja de preocuparte demasiado por las etiquetas y empieza a preocuparte por lo que realmente te gusta. Y si dejas de lado querer mostrarte más masculino, naturalmente tendrás la confianza y la seguridad en ti mismo que han caracterizado a la masculinidad a lo largo de la historia. En vez de buscar a tu alrededor el significado de lo que es ser hombre, simplemente lo serás, harás tus cosas y sabrás que eso es suficiente. Así que seas o no un chico que está viendo este video, espero que cuando mires este canal tengas en cuenta todo esto. Si bien los consejos que te doy son útiles para mí y para muchas otras personas, la prueba definitiva es saber cómo impactan en tu vida. Prueba la guía que te ofrecemos, pero no dejes que las reglas que compartimos arruinen tu propia experiencia. Por más de que estés en la etapa de aprendiz, sigas nuestros consejos y todo marche bien. Recuerda que al final del día harás las cosas a tu manera y eso será mucho mejor. Si quieres una guía más detallada que puedes poner a prueba y cuestionar sobre cómo funciona en tu vida, puedes probar nuestro curso de la Universidad del Carisma. Es un curso de 30 días con guías de actividades para que puedas salir de tu zona de confort y aprendas nuevos hábitos. Te voy a dejar el enlace en la descripción por si quieres saber de qué se trata, pero por el momento espero que hayas disfrutado de este video, espero que hayas aprendido algo nuevo y espero verte en el próximo. ¡Suscríbete al canal!